¡Ok! ¡Y ahora presentamos al más enigmático Lugre! Les presentamos a nuestra estrella especial de la noche Él nunca ha perdido al enfrentar a su máximo enemigo en la pata Ha sido enviado por el Comandante Conner a acabar con todos los ídolos Deputados de México, incluyendo Villahermosa, incluyendo Cancún, incluyendo el Distrito Federal Aquí está el portentoso y además letal TACA Él ha formado parte de las mejores facciones de la lucha en México Pero su historia no acabó ahí También ha sido grande entre los grandes reyes de la lucha libre Campeón de los semicompletos y de los completos Hoy regresa también a casa ¡Presentamos al asesino de la Lugre Roca! Con ustedes, Dolce Smea Y como siempre, viene bien acompañado Acompañado de su reata Larry Y claro Del Mega Campeonato ¡Apréndanse la lista! Derrotó a Arkenis A Zubi A Heavy Metal Por supuesto Los que están buscando su oportunidad La tendrán, pero perderán Porque él es el más joven El más grande El más veloz Mega campeón Mega Trejano Señoras y señores Ya llegó El casi mexicano De las grandes estrellas internacionales Que tenemos en el circuito de la tripea Con mucha velocidad Gran estampina Y un estilo inigualable Las mujeres se enamoran de él Cada vez Y ahora Déjalo bailar Con ustedes ¡Ya llegó! Aquí está También fue el rey de la lucha Terror entre los completos Y cuenta Aunque ustedes no lo saben Con un gran récord En las luchas de artes marciales mixtas En Nicaragua Estados Unidos Japón y México Hizo peleas Del conocido deporte Del shoot fire De México Para todos ustedes Originario del torneo Nombre que puede convertirse pronto En la más grande estrella técnica del México Presentamos al cazador de tormentas Nueva generación Campeón fusión FENIX 1 Primera ¡Buenas noches, Juan de Navarra! En verdad, vengo con mucha pena porque esta noche no podré presentarme debido a que ayer en la arena Naucalpan tuve un accidente y me fracturé de la peina izquierda Primero Dios, espero estar de regreso y solamente les quiero agradecer a toda la gente a toda la gente que siempre me ha apoyado y que Fénix, Fénix hay para más tiempo y para enfrentarme a grandes como Chessman como el Tejano y la Parca Negra pero hoy, hoy, esta noche esta noche, una gran estrella que yo admiro mucho viene a cubrir mi lugar ¡Muchas gracias, Juan de la Barrera! ¡Ok! ¡Qué gran sorpresa! ¡También está de regreso a casa! ¡Muchas gracias, Juan de la Barrera! ¡El gallero como cuando comenzó en su carrera! ¡Pero de ahí hasta el día de hoy, en las grandes carteleras ¡Presentamos para toda la banda! ¡Aquí está el ídolo Javi Meta! ¡Réferi para esta batalla! ¡El único referi que se sube, se comporta y es un caballero en el cuadrilátero ¡Oh, Mister Justicia! ¡Raúl Copete Salazar! ¡Lucharon por la supremacía en la casa de la triple A ¡A una caída! Efectivamente, mi querido Jesús Zúñiga en la casa de la triple A el Juan de la Barrera ¡Aquí está el Tejano! ¡El Tejano que siempre, siempre va y tira a ganar! ¡Pero, ¿sabes qué? Es difícil lo que tendrá que caminar tanto Zúñiga ¡Aquí vemos! ¡Ah, la salida! ¡Espectacular! ¡Me ya queda el pelo! ¡Ahora está enfrentando a tres grandes superestrellas! ¡Y esto le va a ocurrir cada vez que quiera planchar a tres! ¡No podrá ser jamás! ¡Vaya rivalidad la que está surgiendo entre el Tejano Junior contra Psycho que se ha metido al Face, al Twitter, al Quick Cam a todos lados a decir que le puede ganar al Mega Campeonato ¡Nadie! ¡Nadie le ha ganado al Mega Campeonato! ¡Ahora muy bien el otro show! ¡Atacando Chisman! ¡Con ese candado para Face Buster! ¡Perfecto! ¡Y ahora uno, dos! ¡Llegó el Mega 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 Tejano! ¡Lastimado Fenix entró en su lugar! Kevin Metally creo que esto va a prender también de forma muy, muy, muy explosiva ¡Vámonos bien! Bueno, pues dos hombres dos hombres que ya se la saben mucha experiencia en la salida de bandera y la velocidad de Electro ¡Electro! ¡Se perfila! ¡Horizontal! 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 ¡Queda en el banco! ¡Y aquí vemos la repetición! ¡En la repetición! ¡Super tope! ¡Que lanza el otro show! ¡Que estamos de regreso contigo! ¡Mira! ¡El Tejano! ¡El Tejano aparece con Larry! ¡Qué intensidad se está viviendo en este regreso! ¡Juan de la Barrera! ¡Ya teníamos tiempo que no regresábamos! ¡Pero la gente, la gente, la gente! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias por esa asistencia! ¡Sigue castigando el Tejano! ¡Tejano espera! ¡Le espera una rivalidad muy importante! ¡Cierto! ¡Le han salido muchos enemigos para los arrensilos! ¡Como lo hizo con Heavy Metal en su momento! ¡Con ese guitarrazo que le acomodaron! ¡Y que lo dejaron en el piso sin posibilidad! ¡Todavía recordamos esa batalla entre Tejano Jr. y Heavy Metal! ¡Pero la rivalidad de hoy! ¡Pero le va a surgir entre Chessman y Electro Show! ¡La Parca Negra contra La Parca! ¡Y qué decir! ¡El Hijo del Perro contra Cibernético! ¡Y sin dejar de mencionar la incansable y buena carrera que tiene hoy por hoy como Mega Campeón! ¡El Tejano Jr. para enfrentar a quien se le ponga! ¡Y estás en la lista! ¡Cycle! ¡Cycle Clown! ¡Que todavía no le has ganado! ¡No digas que le ganaste a Mega Campeón! ¡Ya le ganó! ¡Y eso queda muy claro! ¡Porque si él le sale programado con tres y pierde! ¡Pues él también pierde! ¡Por supuesto! ¡Esto es muy fácil! ¡Es muy fácil! ¡Las matemáticas! ¡Dos más dos son cuatro! ¡Yo no veo por qué aquí te estés quejando, mi querido Tato! Bueno, pues hablando de Cibernético, la semana pasada la secta le reclamó muchas de sus malas actitudes ¡Pero quedaron como amigos! ¿Ya? Bueno, pues entonces, regresando a la batalla de la Jackers como su cumberante, el poderío inmenso de Chessman Chessman está en la plataforma y calor, sobre todo cuando aparece también Larry el Vengador con la mano del Mega Campeón No han podido hacer muchos técnicos y no creo que lo hayan de hacer a lo largo de esta batalla Le damos la bienvenida a Copete Salazar, el más justo de todos los récones Mira, mira, el Tejano no desentona, siempre al mismo nivel, al mismo ritmo, estamos viendo la reflexión Vean a lo mal, como Larry aparece para hacer de las suyas con Jack Evaldo Así ha quedado, muy lastimado, muy diezmado en su amor propio Regresando al cuadrilátero, aquí está, ahora el ingreso de Electroshock Un hombre que ya también probó la gloria de ser Mega Mega Campeón Patadas, patadas y le aplica en el clásico Monterrey sobre él, en esquina el Mega Campeón se deshace De los que no tienen juegos sobre la plataforma y continúa Chessman, la parca negra ha jurado acabar con la parca Lo mismo que Hijo del Correco se lo puede jurar Puede jurar muchas cosas Y lo mismo que... Chessman es que la fuga ¡Ah! ¡Lo está cumpliendo, Maruña! ¡Lo está cumpliendo! ¡Lo estás viendo! Vamos a las redes sociales, Facebook, Twitter O ingresen también a nuestra página web Donde podremos lo que hace cuán grande ha sido y será El Mega Campeón de la lucha libre, Chessman Y la parca negra que va a acabar Escúchame bien, Maruña ¡Va a acabar con la parca! ¡Vete juntando tus centavitos! Porque la apuesta la vamos a cruzar públicamente Y también las cabelleras cuando llegue ese momento Y espero no te rajes Al que estamos viendo en primer plano Electro Electroshock que debuta en el año de 1992 Él ha sido Mega Campeón Ha sido Rey de Reyes Ha tenido todos los blasones Ha tenido una lucha de apuestas Con Chessman Si tú sabes quién es ¡Claro! ¡Claro! ¡Por supuesto! Ahí vienen patadas de pistón Y por la parca negra ¡Reacciona! Electroshock Giro, giro, giro ¡Qué bravura para la parca negra! ¿Sabes qué? Tejano siempre montonero Pero Psycho Clown ¡Pero Psycho Clown le quiero! ¡Ay, ay, ay! ¡Y se va a poner! Ahora Chessman en esquina sufre el ataque de este incansado Jack Evans ¡Uy! Esta batalla estelar está despertando a todo el público Están de grito en grito Y viene el castigo para el Mega Tejano ¡Con su riata! ¡No puede ser! Ahora va a pagar todas el Tejano Han regresado ya los técnicos Bien, ya que va Y Electro Electro que está llevando a este jovencito Se quiere salir el Tejano Pero no lo van a dejar La situación ha cambiado Es un diterión aquí en el Juan de la Barrera Que el público tan maravilloso Se va a dosita Porque esta es la casa de Triple A Antonio Peña siempre tuvo la fe Aquí en el Distrito Federal Y esta es la casa La casa de Antonio Peña y de la Triple A Electro Electro que no pierde el tiempo Ya decíamos, debutó en el año de 1992 Como si fuera ayer Como los buenos vinos Electro, Electro vive este momento Que le dé al Copete también Que le dé Que le perdon Esa autoridad no le puede faltar al respeto No, niños, niños No le hagan caso a Maroni Respeten a la autoridad Siempre deben respetarla Aunque esta Aunque esta actúa de forma justa En este caso Es injusto Es injusto Este Copete Salazar Este Chesma Que ya le ganó la cabellera A Electro Muy bien Pues esta rivalidad Se reaviva cada vez que se encuentran Y hoy en casa La sangre hierve al máximo El público se divide Escucho gritos para Chesma Escucho gritos para The Cushot Y entonces Creo que ganó Chesma ¿Sabes qué? Se pasa Se pasa Está pareja Está pareja Está pareja Esta gran rivalidad Ve nada más El poderío de estos dos hombres El choque de dos mundos Sensacional Tiene gran movimiento De Electro Gran movimiento Se puede poner ahora Falla Y el que no saca Salva y la doble Nexo La tiene Chesma La tiene Chesma ¿Qué van a hacer estos dos? ¿Qué van a hacer Gaby? ¿Qué van a hacer Gaby? Bueno, 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 bueno Se quedan A la cuarta Pero bueno, la tejano Se queda Chesma Y Jack Evans ¡Un! Solamente con un golpe Tiene a sus piezas De seguro Lo puede llamar El 360 ¿Sí, no? Es el punch 360 de Chesma Porque le da tres vueltas Dos vueltas y media A Jack Evans Con ese solo impacto ¡Qué golpe de derecho, eh! Para la historia Ese golpe Que acabamos de ver de Chesma ¡Ah! Aparece Chesma Nada Se quita Se quita Jack Evans Jack Evans Va a las alturas Y va a las alturas Se proyecta con el giro Con el giro Y con el que se pataba ¡Ah! ¡Qué rápido es Jack Evans! ¿Quién lo detiene? Entonces está Pues obviamente proponiendo la batalla En donde es mucho más fuerte Más ágil Con más ventaja Ahí viene ¡Wow! ¡630! ¡Se acaba! ¡Se acaba! ¡Dos! 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 ¡Se acaba! 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 ¡Lo hace! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!